Hola, soy Lennar Banderá y les voy a estar acompañando en los News de eModa. La música y la moda van de la mano. Lady Gaga apoyó a Brandon Maxwell en el lanzamiento de su marca en la pasada edición de New York Fashion Week. Recordemos que Brandon es el estilista de la cantante y la ha vestido en varias de sus giras mundiales. No olviden leer la nota. La firma de lujo británica Burberry se ha convertido en la primera empresa en lanzar un canal personalizado para Apple Music, el servicio rival de Spotify. No olviden ver todos los detalles por nuestro portal web. Sofía Loren protagoniza campaña de belleza para Dolce Gabbana. La firma italiana rinde homenaje a este ícono de belleza lanzando un labial que se llama Sofía Loren Number One, que ya está disponible en las tiendas de la marca. Y por otro lado, no olviden seguir todos los detalles de la feria de moda B Capital a través de nuestro magazine eModa. Esto fue todo por hoy. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales como Canal Vox Moon.